Hola, muy buenos días, bienvenidos a la sección de mi taller, a esta sección de manualidades. Como siempre, invitándolos a que me acompañen estos minuticos, son muy corticos y en los que van a aprender ustedes una manualidad muy hermosa. Han estado escribiendo, he estado revisando mucho nuestro correo y pues me pidieron la decoración de bolsas de regalo. Hoy vamos a decorar una bolsa de regalo, la vamos a cerrar y la vamos de una vez también a decorar. Entonces es como hacer algo diferente, algo que no sea tan común y pues lógicamente que lo hagamos nosotros mismos porque estamos ahorrando ahí una plata, un dinero para otras cosas. Entonces, juiciosísimas el día de hoy y me acompañen con esta manualidad. Miren, vamos a necesitar lógicamente un empaque. Yo tengo este que ya lo tengo acá, lo tengo abierto sin cerrar. Esta es una caja para regalo y esta la que vamos a decorar. Vamos a necesitar acetato, vamos a necesitar botones, vamos a necesitar, bueno, estamos en casa, lo que tenemos en la casa, un poquito de encaje y un moño. Vamos a necesitar tijeras, bisturí y pistola de silicona. Vamos a empezar cortando en esta parte antes de cerrar la caja. Yo le voy a hacer todo, todo, todo antes de cerrarla. Si ustedes compran el empaque ya listo, lo abren, le hacen todo el proceso y vuelven y lo cierran. Pues esa es la idea. Entonces, yo voy a, acá ya tengo este y lo que yo voy a hacer es cortar acá este centro de nuestra caja para decorar. Entonces, yo ya lo tengo ahí marcadito por donde vamos a cortar. Vamos a venir acá derechitas. Si ustedes ven que les falla un poco el pulso, pues simplemente cogen una regla y se ayudan de una reglita para realizar este trazo. Vamos a volver acá para hacer este otro trazo. Vamos a ver si nos queda bien acomodadita acá sobre nuestra goma para que no nos vaya a dañar acá la mesa mucho. Y venimos acá derechito. Y al otro lado lo mismo. Vamos a hacer acá. Vamos a ver si nos cortó ya todo de una vez y si no volvemos y pasamos, vamos a volver a pasar el bisturí por todos los sitios donde acabamos de pasar. Entonces, lo hacemos dos veces para que nos quede el corte bien. Pero fíjense que se vayan por la misma linecita. No se me vayan a desviar porque si no, se nos daña el corte. Listo. A este lado. Vamos a repetirlo nuevamente a este otro lado. Listo. Vamos con estas otras partecitas de acá. Este es cartón crab. Yo lo hice en cartón crab. Para poder que me quedara un poquito más artesanal, más rústico. Y con estas agarraditas con caulla quedan muy bien. Vamos acá al otro corte. Vamos a hacer este último corte y yo creo que ahí ya nos sale la tapa. Es más, incluso con este pedacito de cartón crab que nos queda, podemos sacar una tarjeta, podemos sacar otras cositas y las vamos a anexar ahí. Me falta un piquitico de corte. Entonces, tiene que ser muy preciso. Entonces, me da mucho asustible irme a pasar de algún lado algo que luego me quede ahí como feíto o no. No quiero eso. Listo. Bueno, acá tenemos ya la parte que retiramos. Con esa podemos hacer luego una tarjeta. Y acá nos quedó ya el molde con esta parte abierta. Listo. Entonces, vamos a empezar a decorarla. Lo que yo voy a hacer es colocar el acetato. Voy a cortar el tamaño que me di ahí con él. Podemos ayudarnos con el mismo molde que cortamos el que le sacamos aquí a la caja. Ahora, nos podemos ayudar con este, pero dejándolo siempre, siempre con una ventajita. No lo vamos a cortar tan a la medida. Vamos a dejar unos dos o tres centímetros a cada lado. Por ejemplo, este. Por el tamaño que tengo ahí, me queda de dos centímetros más o menos a los lados. Y de alto me queda de un solo centímetro porque lo tenía así. Entonces, así lo vamos a colocar. Listo. Vamos a abrir acá. Y lo vamos a colocar al interior. Por eso es muy bueno hacerlo con la caja abierta o con el empaque abierto. Lo que vamos a hacer ahora es acomodarlo acá en esta parte, en este interior. Nos vamos a ayudar un poquito de la pistola de silicona. Esta es como nuestra herramienta mágica para todas las que trabajamos manualidades. Entonces, vamos a colocar acá. Vamos a colocar un poco. Vamos a soltar ahí. A todos los lados. A todos los laditos. Entonces, juiciosita. No necesitan tampoco colocar mucha cantidad. Vamos a hacer un poco de presión y vamos a ir cerrando estos otros laditos. Si se pete, vamos a hacer un poco de presión, agujilicianos, agujil Vadim. Te voy a poner aquí. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es poner aquí. Lo que voy a hacer es correr. Vamos a agregar. Vamos a pegar este de acá. mucho para que me quede más limpio, ahora ya pasamos a la parte de afuera, igual lo voy a hacer todo el trabajo con la caja abierta, vamos a colocarle este encaje, vamos a ir midiendo el pedacito que necesitamos para cada lado, solamente necesito este, lo corto acá, y lo colocamos acá, bien al bordecito, si de pronto nos queda algún imperfecto, incluso con este se tapa, que a veces les puede pasar que les quede algún imperfecto, al cortar la caja, pues con este ya lo van a cubrir un poco más, vamos ahora acá, sin ir a tocar el acetato, solamente sobre el cartón, o sobre el papel, si es una bolsa de papel, listo, miren que así ya se nos va viendo bonita nuestra caja, yo creo que esta es una idea muy bonita, para dar un regalo en cualquier fecha, en cualquier época, para un cumpleaños, para una fecha especial, pues esta es una forma de decorar empaques, y yo espero que la persona, pues que estaba interesada, que nos escribió pidiendo lo de los empaques, pues esté muy juiciosa hoy, viéndonos, tomando nota de la lista de materiales, mirando este paso a paso, para que todo le quede igual, miren que bonito, que nos está ya, quedando nuestro empaques, ya acá lo hemos decorado con el encaje, y lo que podemos hacer, es que si tenemos un moñito, o hacemos un moñito, pues lo vamos a adicionar por acá un extremo, vamos, yo encontré estos botones, en forma de corazón, entonces, yo lo que voy a hacer es, ponerlos, por acá sartoncitos, en nuestro empaque, para decorar un poquito, con estos corazoncitos, entonces, pero pueden ser botones de cualquiera, pueden ser que ustedes hagan unos, hagan unos corazones en tela, en, en foamy, y los vayan, colocando, así, como estoy haciendo yo, espaciaditos, por todo el empaque, para que nos quede bien hermoso, bien decorado nuestro empaque, por último, vamos a cerrarlo, entonces, este ya tiene acá, la pestañita para acá, para doblar, la parte del centro ya doblada, también con su respectiva pestañita, y ahora lo que voy a hacer es empezar a cerrarlo, que yo cojo esta parte, le coloco acá un puntico de silicona, lo pongo acá, y me vengo con esta tapa, a pegarla acá también, levanto, y volteo esta parte, y acá me queda ya lista, y lo que no voy a hacer con este otro lado, un poco de silicona, acá, bajamos esta tapa, y a esta otra, le colocamos acá todo el borde, la silicona, y listo, cerramos nuevamente, un poco de presión, y listo, acá nos quedó ya nuestro empaque, listo de lucir, si es una crema, si es algo, pues ahí se nos va a ver hermoso, también, por la parte del acetato que le quedó, y si ustedes ya quieren sacar una tarjetita, pues también muy fácil, muy sencillo, simplemente, hacen un cortecito, con de la misma, cartón, que nos quedó, vamos a hacer un corte acá así, y vamos a perforar, y vamos a poner la nota que ustedes quieran, la pueden colocar acá en el, en la manija, la pueden colocar con otra cinta, por acá a un ladito colgando, con el mensaje que ustedes deseen, es cuestión de creatividad, de que ustedes pongan también, a volar su imaginación, y hacer muchísimas cosas muy hermosas, que Dios los bendiga, y que tengan un feliz resto de día, recuerden seguirnos, a través de nuestra página, pueden encontrarnos, como mi taller telecafé, o pueden encontrarnos, como aprende con él, y recuerden nuestro correo, mitaller.com chau chau, chau chau, chau chau, CC por Antarctica Films Argentina